Pupiles, ahora que muy bien están preparados en la parrilla de salida, los conocemos un poquito más de cerca, desde Francia del equipo Pierra Latte, Jules Andarrayli. Del equipo Les Angles, Noah Martínez. Del equipo Carpetrans de Francia, Jules Chambon. Del equipo Pernes Les Portaínez, Noah Peydux. Del equipo Pernes Portaínez, Eros Gordomi. De San Androva Barca Motocruz, San Androva Barca, Miquel Hernández. Del equipo Pintroles de Francia, Kilien Aurelles. Y del Club Bebé Guizarrasa, Guian Morillo. Vamos, que nos vamos para el final, categoría Pupiles. Venga, que salida buena, que salida buena. Atención, tenemos ahora a Miquel Hernández, que salida súper bien. Y también Murillo, ya Murillo le sigue en la segunda posición. Vamos a ver que tenemos a los dos catalanes en cabeza de carrera. Atención porque viene Miquel Hernández, que bien, que bien, que bien, que bien Miquel Hernández. Que bien Murillo, primero y segundo, los dos catalanes. Vamos a ver que queda carrera todavía, queda carrera. Pero ahí tenemos a Miquel Hernández, el campeón de España en esta categoría. En la cabeza de carrera, y al Murillo del PNX Tarraza. En la segunda posición, en Técnica. Vamos a ver, victoria, victoria, victoria para Miquel Hernández. Y en Murillo, segunda posición.